Señor mi Dios, al contemplar los cielos y astros mil girando en derredor Y al oírte en retumbantes truenos y al contemplar el sol en su esplendor Te amo y proclamo por tu gran poder, cuán grande eres, oh Jehová Te exalto a ti con toda mi alma y ser, grande eres tú, grande eres tú Al contemplar arroyos y florestas, los pajarillos oigo en su cantar Y alrededor percibo mil bellezas y brisa suave viene a refrescar Te amo y proclamo por tu gran poder, cuán grande eres, oh Jehová Te exalto a ti con toda mi alma y ser, grande eres tú, grande eres tú Y cuando pienso en ti Señor querido, quien por mis culpas en penosa cruz Dolor sufriste que hombre no ha sufrido, cuánto te quiero amado y buen Jesús Te amo y proclamo por tu gran poder, cuán grande eres, oh Jehová Te exalto a ti con toda mi alma y ser, grande eres tú, grande eres tú Y cuando vengas en brillante gloria, me llevarás con gozo a mi hogar Te alabaré por darme la victoria, tu gran poder y gloria hay de cantar Te amo y proclamo por tu gran poder, cuán grande eres, oh Jehová Te exalto a ti con toda mi alma y ser, grande eres tú, grande eres tú Te amo y proclamo por tu gran poder, cuán grande eres tú Te amo y proclamo por tu gran poder, cuán grande eres tú Te amo y proclamo por tu gran poder, cuán grande eres tú Gracias.